De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo De un tiempo lejano, ha venido esta parte de esta noche Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo, voy a quererme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora, ese nido que el olvido ha destruido Seriento fuerza entre tus orillas, serenamente, será dormido Serenamente, será dormido De un tiempo lejano, esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia, de tu pelo enredado Como siempre que se cambian los papeles Voy a quedar bien dormido en tu cintura Y si me despierta en tu cintura en tu cintura en tu cintura ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que he sido? Si vivir es un regalo y un presente Estar abierto, estar dormido Estar despierto, estar dormido Yo no sé, no sé nada de tu vida Yo no me he colgado una vez en el pasado Presente mis credenciales a tu risa Y me clavaste en alance en el costado Creo que no te dejé jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oído Y si un día te encontraré una mañana Será posible Será dormido Será posible Será dormir Será posible Será dormir 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 Será dormir